Bienvenidos una semana más a Conletv y hoy vamos a analizar Drunk Based Development, es decir, no confundid con Drunk Based Development, Javi. Correcto, un flujo de trabajo en equipo y principalmente lo que estamos analizando en esta serie de vídeos del canal de Conletv, al que si no estáis suscritos os tenéis que suscribir ya, básicamente es eso, en Git, en los repositorios cómo podemos plantear una estrategia de ramas y qué pros y contras tiene cada una de ellas y en cada contexto cuál aplica mejor o peor, entonces todo eso en Conletv ahora, en un segundito, con Drunk Based Development. Exactamente, Javi. Ojo. Entonces, ¿sabes qué viene ahora? ¿Qué viene? La cortinilla y empezamos. Perfecto, entonces decimos muchas gracias a los que estáis suscritos a Conletv Pro, como lo puedes estar tú si aprovechas la oferta esta de los 5€ y vamos al grano. Rafita, ¿qué es Drunk Based Development? Es muy simple, es algo muy simple, muy sencillo y muy fácil de explicar. Y entonces tenemos la imagen base, hasta ahora todas empiezan igual, tenemos la rama master, ¿vale? Vale. El Drunk Based Development parte de la rama master, pero hace de la rama master como más su core que otras, quizás. A ver. En el sentido de que hay la rama master y después están esas feature branches, igual que veíamos en el GitHub Flow, hay feature branches que se integran contra esta rama master, pero hay una diferencia con el GitHub Flow bastante grande, creo, que es muy sencilla, porque es un cambio, es un pasito, la única diferencia es un pasito, pero lo cambia todo. A ver. Que es, en GitHub Flow, lo que deployábamos era la branch, o sea, llegaba la branch, había la review y deployábamos esto. Aquí no. Aquí el Flow es todo igual que GitHub Flow, hago mi pull request, me la revisan todo bien, y de momento que hago el merge, hay un deploy. Entonces, la diferencia es que el deploy se hace a posteriori del merge, una vez integramos a master, deployábamos master, y en GitHub Flow, deployábamos la rama para validar que eso en producción funcionaba correctamente, y una vez estuviera validado, ahora sí, integrábamos a master. No obstante, esto ya lo plantea GitHub como un paso opcional, por decirlo así. Entonces, sería muy, muy, muy similar a un GitHub Flow, pero, no obstante, sigue hay un matiz interesante con Tramp-Based Development, que son las release branches. Exactamente, por ejemplo, si tenemos una aplicación mobile, y lo hablamos también en la de release flow o GitHub Flow, puede ser, si tenemos esto, una aplicación de móvil, donde cuando vamos a deployar, como cuando hacemos el Summit al Store, puede tardar dos días o dos semanas en aceptarla, claro, nosotros queremos seguir trabajando. Entonces, lo que hacemos son unas release branches donde el código hasta aquí, se quedan en este lado, si hay algún bug, lo solventamos aquí, pero nosotros seguimos trabajando nuestro master, nuestro día a día, para que dentro de dos semanas, cuando hagamos la siguiente release, lo podamos poner. Perfecto, entonces, aquí, en definitiva, en resumen, es un flow bastante sencillete, porque sólo tiene esa rama master, a diferencia, por ejemplo, de GitLab Flow o de Git Flow, que entre medio de las feature branches y de la master, tenía una rama nueva, que era develop, y en esa rama develop, era contra la que atacábamos, contra la que abríamos nuestras pull request o mesh request, y una vez estaban en develop, nos las llevábamos a master. Entonces, pros y contras, también, por otro lado, esto puede ser un contra, porque alguien puede decir, hostia, pero es que yo quiero primero testar en mis entornos de preproducción, todo lo que tenga pendiente de deployar, antes de llevármelo a master. Master va a implicar sí o sí que eso está en producción, con lo cual, necesito una rama intermedia, para, pongamos por caso, deployar a un entorno. Y lo que puedes hacer, dado que esto es muy feature-based, entonces, tú esta feature, esta rama de feature, la puedes deployar en tu entorno de preproducción, y ahí ya lo tienes. No hace falta crear una rama de develop, donde se juntan 8 o 9 features, y esto es lo que pruebas. Correcto, el problema de eso, digamos, en la contra, el overhead que tendríamos que asumir, es que tenemos que tener, a nivel de operaciones, bien orquestado todo el tingleado, para que nosotros, al crear una feature branch, la podamos desplegar en un entorno, de preproducción, que tenga toda la infraestructura de preproducción, y todo eso replicado por cada una, de forma automática, por cada una de las feature branches. Exactamente, y llevado al extremo, que cada pull request que creas, crea un entorno dinámico, el cual puedas atacar, porque si así, si hay 8 developers trabajando en paralelo, cada uno tenga su entorno, y uno no rompa el entorno de otro. Exacto, entonces, esto, todo son matices, y básicamente no tiene por qué ser el libro de la verdad, o coges un git flow, o coges un git, un trunk based development, o coges cualquiera de los que hay establecidos, sino que hay matices, y alguien podría decir, ostras, pues yo me pongo en preproducción, me preparo ya, hardcodeado, si quiero, los 8 entornos para los 8 pruebas que vamos a tener, y cuando tengamos que deployar, pues deployamos a uno de esos preproducciones, del 1 al 8, lo validamos, y luego nos lo llevamos a producción. Exactamente, entre la utopía, y lo que podemos llegar a lograr, siempre hay un paso intermedio. No, no, no es utopía. Utopía, llegar al paso de tener un entorno perfecto por cada Paul Rubik, que creas que se te levanta en un entorno, que no choque con otros, se puede llegar, pero es difícil llegar. Es difícil llegar. Es difícil llegar. Requiere una complejidad, un nivel del equipo bastante alto, una cohesión muy junta, que es difícil. Una cohesión muy junta. Cohesión muy junta, es como término importante. En mi LinkedIn pone, Rafa es una persona muy cohesa juntamente. En fin. Resumen rápido, desarrollo, se hace en las feature branches, también se acaba integrando en master todo. Has puesto desarrollo que agrupa también master. Esto es porque podemos convitear. Exactamente. True Based Development no te dice que siempre tengas que ir a hacer feature branches, sino que puedes ir directamente a master. Feature branches, no. Feature branches. Feature branches, puedes ir directamente a master haciendo feature flags. Perfecto. Feature flags que hablaremos en el siguiente vídeo. Feature branches, si no, master, siempre ha de ser el source of truth de producción. Perfecto. Aquí simplemente destacar que yo, por ejemplo, estaba equivocado. Yo pensaba que Trunk Based Development era lo que veremos en el siguiente vídeo con el siguiente Git Flow. Exactamente. Y también cabe decir que este Trunk Based Development era lo que antes se conocía como Git Hub Flow en el 2011. Entonces aquí había una divergencia que Hub Flow es otra cosa y Trunk Based ha surgido. Correcto. Entonces, conclusiones de Trunk Based, señor. Conclusiones, conclusiones, que puede tener release branches o no. Vale. Puede tener tags o no, esto no hemos comentado, pero tú en lugar de la release branch puedes hacer un tag de este momento y el deploy se ha deployado en este tag. Y esto es lo que hay en producción. Y por último, que master siempre es deployable. Tenemos confianza. Quizás no tanto como con el GitLab Flow, pero sí tenemos mucha confianza. Perfecto. Pues hasta aquí el vídeo. Os recomendamos y os animamos a suscribiros al canal, a darle like, a darle campanita y a apoyar a Coli TV para que podamos seguir publicando estos vídeos en el canal de YouTube y todos los cursos como este mismo de Git que tenéis en pro.codelic.tv Hasta la semana que viene. El martes toca la función directo y el jueves vídeo de... De Salsita. Cosa fina. Nos vemos. Que fina. Que fina. Que fina.